Bueno, ya se encuentra en rampa de lanzamiento el líder, Primo Roglic, va a entrar a hacer esta crono individual, última etapa de la edición 2024 de la ronda ibérica, el hombre va a salir con todo, Primo Roglic, ya se encuentra en una cuenta regresiva para irse, el ciclista de Eslovenia que corre por el Red Bull, Borajas Droja, Primo Roglic, ya comienza cuenta regresiva, 3, 2, 1, se va a ir, se va, se va, se va, Primo Roglic, buen viento y buena mar para este ciclista, defender su camiseta, claro que tiene buen tiempo de diferencia con Ben O'Connor, a tratar de cerrar con mucho éxito, a poner el mejor tiempo que tiene en este momento Estefan Kuhn, Primo Roglic, a bajar ese tiempo de 26, 28, Primo Roglic, hombre ya está en 45 segundos, 47, completar su primer minuto, Primo Roglic, el líder de la Vuelta España 2024, 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 el líder de la Vuelta España 2024,